La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, con el apoyo del Centro de Estudios Confecítics, nos dimos a la tarea de evaluar el impacto que ha tenido la actual situación de orden público en Barranca Bermeja y en el país en las empresas de nuestra ciudad. Bien, vale la pena aclarar que esto fue un formulario, una encuesta en línea que fue administrada por Confecámaras. La respondieron más de 12.000 empresarios en todo el país y lo que hicimos en este análisis que estamos presentando hoy desde la Cámara de Comercio fue extraer los datos correspondientes a Barranca Bermeja. Eso nos permite tener un panorama claro de cómo es la realidad de nuestras empresas en el distrito de Barranca Bermeja. Son resultados que son preocupantes pero que a la vez nos dan insumos necesarios para poder marcar planes de acción que permitan una reactivación segura, una reactivación efectiva en materia económica y buscar alternativas que también en lo social conduzcan a soluciones para nuestra población.